Y ya está hirviendo la caldosita ahí, rico, mira ya está cogiendo sus colorcitos Como tiene maizito Vamos a ver, vamos a ver Está cogiendo un colorcito y no se le ha echado la sazón, eso va a quedar especial Y acá mami, pelando los ajos Con carne y maíz, mucho maíz Sabroso, rico Qué lindo el cake que hizo, delicias de Cuba Trece años Este es de capuchino La yuca Desbaratada Y ahora los bebés aquí, jugando Y el cumpleañero El niño de la madre Estoy haciendo el arroz con gris Ya las personas están a llegar Vamos a ver, vamos a ver Así que vamos a mirar Que aquí estoy haciendo el arroz con gris Estoy haciendo el arroz con gris Ahora lo voy a tapar Ahora lo voy a tapar El arroz con gris Sabroso Ahora hay que menearlo porque ya se va secando No, no, no 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 Ah Y ahora se le pone la tapa de todos los cubanos. Gracias por ver el video. Y así ya se va cocinando con la leña, el vapor y se va ablandando. Dale, el otro que trajo, delicia. Se la comió. El vapor y el vapor y el vapor y el vapor y el vapor. Empezó a llover y gracias a Dios ya tuvimos que traerle la ropa de aquí. Y ahora vamos a cantar las felicidades a Johanna, que es el día. Pero bueno, me dio tiempo a hacerle la comida. Así que ya saben, vamos a cantar las felicidades. Y después viene la comida y bueno, estamos aquí compartiendo un ratito. Y ahí ya está el puerquito asado. Aquí vamos, miren que buena me quedó la pasta ya que no la pude enseñar. Y ahí ya está el puerquito. Dale. Dale. Dale a ver, dale a ver cómo es. Buenísimo el día, la tarde, pero bueno. Aquí estamos. Vamos a cantarle las felicidades a Johanna. A ver, póngate para acá y salí, corte para ahí. Al lado de Johanna. Para allí, mira, para ahí atrás, porque los tres. Dale, vamos. Dale, corte para aquí. Bueno, vamos a cantarle las felicidades a Johanna. Arriba. La velita. Ahí está el que hay. Arriba. Felicidades, Johanna, en tu día. Felicidades, Johanna, en tu día. Dale, vamos a cantarlo. Felicidades, Johanna. Dale, vamos a cantar. Dale. Vamos a cantar. Dale, vamos a cantar. Dale, felicidades, Johanna. Dale, felicidades, Johanna. Dale, felicidades, Johanna en tu día. ¡Que lo pasen con mucha alegría, muchos años de paz y amoría! ¡Felicidad! ¡Felicidades! ¡Eh! ¡Oye! ¡Oye! ¡Aúlala! 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 ¡Buenas! 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 ¡Eh! ¡Eeeh! ¡Niño, pero que hago son ustedes! un deseo dale que me ponga bien que me ponga bien vamos a picar del otro cake sabroso, ese es el otro cake que hizo delicia porque este es el único que puede comer Joan David, se le quita el merengue es de maicena nada más este es de cappuccino y ahí ya está preparado lo que yo preparé para los muchachos vaya caminando caminando para allá se le quita el merengue se le quita el merengue si le quita el merengue como se le quita el merengue hoa la vacuna que lo coloce que le quita el merengue Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. ¿Pan quieres más? ¿Otro pancito? Ahora vengo con los panes. Ahora vengo con los panes. Pan, llévale pan para allá. A los grandes. Escuche, un trueno. Y esta es la otra hermana de Joan. A ver. A ver. A ver, ve acá. Y ahí están los tres hermanitos. Gracias. Gracias, gracias. Esas son las dos hermanitas de Joan y Joan. ¡Ven! Ya no me he parado. Ven pa, coge. Coge. Ven. 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 Párate. Párate. A ver. ¿No estás arreglado? Yo ahorita le dije. Ponte en una piedra. Se sentó en una piedra. Y cogí el se sentó. Ven. Mira, papá. A ver, mamá. Quédate por un lado. Míralo. ¡Qué lindo! ¡Niño! Ponlo, ponlo, ponlo. Que va a coger lo que hay. ¡Eh! Dame. No, pero me vino a para al lado. Yo me vino a... No, me espérenme. A ver qué haces. Pa, ver tú vas. No, me pino a más pesado tomate. Es medicinal. Y ahí vemos a Ney ya caminando. No, vamos a seguir. Se ha caído. ¡Eh! Se jodió la cuestión... Después de la corriente. Y llovinando. Está cayendo tremendo palo de agua. Así que... Vamos a ver. Vamos a preparar la ensalada. Que se nos fue la corriente. Para ya que quiera comer. Ya pueda comer. Se me fue la corriente. Se me fue la corriente. Se me fue la corriente. Ja, ja, ja. Ahí vamos a... Tomatico y pepinito. Y ahí vamos al puerco. La yuca. Está por aquí también. Los calderos de yuca. Y el arroz con gris que... Me yuca con un batallón. No. Un batallón. Sí. Y el batallón que tengo ya en el corral. Ah, bueno. Ja, 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 ja. Bueno. Ya vamos a... A pelar como lo estaban viendo aquí. Eh... La ensalada. Para ya servir. Y que las personas puedan comer. Lo que están aquí. Así que... Si te gustó el video. Suscríbete, comenta, comparte. Y déjame... Porque quedó mojadito. Porque estamos sin corriente. Y mojaditos. Y mojaditos. Así que... No. Mmm... Mmmm... Ahh... Ah... Ah, ya, 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 ya. ¡Suscríbete al canal!